Sopetrán huele a café y a frutas. Mi nombre es Hernando Brand, soy oriundo del municipio de Sopetrán, soy mototaxista de profesión, en los ratos libres me encanta pasear, soy feliz llevando a la gente que conozca otros lugares, así nuestro municipio sea maravilloso. A los habitantes de Sopetrán les gusta mucho salir en las mañanas, a tomar tinto y a tertuliar en las cafeterías del pueblo, ir a una panadería que se llama Don Julio, y saliendo a caminar porque hay unos miradores muy hermosos acá alrededor del municipio. Lo más representativo de Sopetrán es las fiestas de las frutas, aunque se ha acabado mucho ya las frutas, ya en el momento del fuerte sería el café y el turismo, pero más sin embargo siguen siendo muy emblemáticas estas fiestas porque soy muy concurrido. El sueño mío en este municipio es que tenga más desarrollo, pero que podamos caber todos los propios y visitantes.